¿Qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Los saludamos desde el municipio de Cartagena de Echeirá. Me encuentro en este escenario deportivo que fue inaugurado por la administración del alcalde Edilberto Molina. Fueron más de 400 millones de pesos invertidos en este proyecto que beneficia a varios barrios de este municipio, pero principal a los niños que practican el deporte de patinaje. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para toda la audiencia. Llevamos a cabo la inauguración del Parque Recreo Deportivo, una inversión de más de 400 millones de pesos para el municipio. que le ha permitido a los niños, niñas y adolescentes acceder a este importante parque para poder practicar deporte. Tenemos esta pista de patinaje recreativa que le permite a los jóvenes utilizar su tiempo libre. Este era un espacio que estaba abandonado, que estaba siendo utilizado para consumo de sustancias psicoactivas y hoy al recuperar este espacio generamos un impacto en el territorio, en el sector. Se han valorizado los predios, hay un dinamismo en la economía porque las actividades que se están realizando y que se van a realizar alrededor de esta importante obra, pues va a generar un dinamismo en la economía para el sector. Este proyecto también contó con el apoyo de los concejales del municipio de Cartagena de Chairá. Tenemos nosotros en este momento la entrega oficial de un espacio donde se va a realizar la práctica del patinaje recreativo y adicionalmente tenemos unos espacios acondicionados para el disfrute de la parte de parques infantiles. Tenemos dos zonas, una zona de toboganes y una zona de columpios y de caballitos popularmente conocidos. Adicionalmente tenemos una zona que mejora el urbanismo en el parque, en la infraestructura general, que es un punto de acometidas hidráulicas que nos van a permitir a nosotros tener unos chorros en sentido vertical para lo que les menciono, mejorar las condiciones y el urbanismo de esta importante obra. Pues de verdad que es satisfactorio mirar hoy en día los niños, los deportistas del patinaje que se encuentran en este sitio donde pues realmente hay satisfacción, hay alegría de la comunidad, de los deportistas de este deporte. Bastante interesante, realmente esto le trae desarrollo a nuestro municipio, le trae pues una visualización diferente a este territorio como es Cartagena del Chairá donde realmente desde el consejo también hemos puesto nuestro granito de arena para que fuese aprobado el proyecto de acuerdo que hoy en día pues está inaugurando este proyecto tan importante para nuestro municipio. Por último los padres de familia pudieron a conocer su opinión, manifestaron que este parque es algo positivo para este sector del municipio de Cartagena. No, pues me parece muy bueno, esto trae mucho desarrollo al pueblo y sobre todo pues desarrollo a los niños y a la juventud que es lo más importante para nosotros, queremos que los niños salgan adelante y en vez de coger malos caminos puedan coger de verdad los caminos que los conducen al éxito. Entonces yo me siento muy contento y sobre todo pues aquí con mi nieta, ella es muy hermosa y hace días está practicando el patinaje y está muy contenta también. Excelente porque es un lugar en el cual los niños pueden venir a recrearse, a entrenar este deporte que es tan bonito en realidad, ocupar su mente en otras cosas, en las cosas deportivas y de pronto no tanto como en la calle o haciendo cosas negativas. Es súper excelente, muchas gracias al señor alcalde. Muy bien, me parece una gestión súper bien porque los niños se motivan cada vez a participar en el deporte, en diferentes deportes, está súper bien la iniciativa. Sí, tengo una pequeña y la otra está grande, ya son dos niñas participando en este deporte. De esta manera el alcalde ha manifestado que más proyectos, más escenarios deportivos se estarán entregando al servicio de la comunidad para los próximos meses antes de terminar su vigencia como alcalde de esta localidad. En Montenegro, para Informativo 724.